El principio de acuerdo que fecó de luego de estudiarlo, han tomado la decisión de convalidarlo y llegó el momento de firmar las actas compromisorias. Esperamos que este acuerdo, que va en beneficio de la educación y los educadores, permita avanzar en buscar el éxito escolar que nuestros niños y niñas necesitan. Sé que este acuerdo nos llevará a trabajar aún más juntos por ese sueño que tiene el presidente Santos, que Colombia sea la más educada en el 2025, ese sueño solo se hace realidad con los maestros, con apoyo de los maestros, si los maestros son el corazón y este tiene que ser un paso adelante hacia Colombia, la más educada de Latinoamérica en el 2025.